Ya no soy un niño. Quiero que me digan la verdad a mí y no a mi madre. ¡Jordi! Se lo estoy explicando a tu madre porque ella es quien me lo preguntó. No oculto cosas a los pacientes. Y si no quieres que te traten como niño, compórtate como adulto. Un adulto acepta lo que tiene, no lo esconde.